Buenos días, buenos días y bienvenidos a un nuevo blog, Cafelito en mano, hoy es domingo, es el último día de mi hermano y de Juan Carlos, Juan Carlos está aquí con el ordenador, os voy a enseñar las cosas que les voy a dar, que les ha gustado en nuestra casa, los trapos estos de fregar los platos son como, se llaman suecos, se llaman como trapos suecos, sale épica valleta, ¿no? Sí, es como una valleta, más pequeña, a la abuela no le gusta nada porque son muy pequeños, se pueden meter en la lavadora, todo, nosotros nos va muy bien, los usamos y ayer encontré estos 3 euros cada uno, que normalmente cuestan 6 y le compré, pues en vez de un paquete, le compré 2 por el precio de uno y luego en Costco yo compro el Scrap Daddy este, que es súper, súper, son súper buenos, es una, son como estropajos, que tienen la cara de sonrisa y está el Scrap Daddy y el Scrap Mommy, como es, papi y mamá, y son súper guay porque los puedes usar para, o sea, mirad para todas las cosas que los puedes usar, para el baño, para la cocina, para cosas de la casa, para el garaje, se pueden meter en lavavajillas, entra dentro de un vaso, las sonrisas para meter, por ejemplo, paletas, o los tenedores, cosas así, no araña las sartenes, y lo más guay es que la textura cambia, depende de si usa agua fría o agua caliente, y no está patrocinado, aunque parezca que sí, pero bueno, el caso es que a mi hermano y a Juan Carlos le gustan, entonces, pues le voy a dar, yo compro el paquete este grande en Costco, pero lo venden por uno, de uno en uno, pero así va a empezar el vídeo de hoy, sí, total, que cambia la textura de si le das agua, o agua caliente, o agua fría, si le das agua caliente, se ponen súper blando, y si le das agua fría, se ponen duros, dependiendo de lo que necesite, y con esto y un bizcocho, ¿cuántos queréis? ¿los cuatro? Los dos más bonitos son estos, ¿no? ¿Eso te gusta más? A mí me gusta más esto, pero vale. Ya, pero en mi cocina va mejor esto. Vale, pues nada, aquí está mi hermano, él ya está vestido, yo sigo en pijama. Yo no frigo, en mi casa. Frigo yo. Fregamos los dos, fregamos los dos. ¡La casa democrática! ¿Quién cocina? Los dos, por igual. Él hace más el baño y yo hago más el polvo. Algunos se han comprado una Thermomix de esas que cocina. Una Zecotec. Zecotec. Vale, pues ¿os lleváis alguna cosa más? ¿Esto? Eso ya lo he enseñado. Y este pantalón que acabo de ver, que es de... Ah, es que ayer fuimos, después del vlog de ayer, si no habéis visto el vlog de ayer, ir a verlo. Después de comer por ahí, pasear y no sé qué, llegamos al Martial y al Nostrom. Pau, esto es para nosotros, ¿no? Y Pau se compró este pantalón New Balance, muy chulo. Es muy bonito. ¿Se compró dos? ¿Hay otro? Que no, es broma. Y este son tipo mallas, para ponérselo debajo del pantalón de la bici. Te lo ha marcado un culazo, ¿eh? También, qué culazo. Y luego yo compré algunas cosas, todo en la sección de... Algunas cosas, dice. Todo en la sección de ofertas. Mira, compré esto por 3 euros, 1 euro cada uno, porque normalmente pago 6 por los dos, pues compré ese, este... Oye, en Raquel hace raquediógenes. Todo esto para ahora, cuando haga la limpieza de enero. A Noa le cogí estos pijamitas o chándal, este es de manga larga con soles y este es de rayitas de manga corta. Y me parece súper mono, tanto para dormir como para andar por casa. Es que, que os digan que se les están quedando todos los pijamas pequeños. Y aquí ya no hay nada más, pero cogí una tabla para la cocina, súper bonita, como de mármol y de madera. Ya la trae mi hermano. Uf, pesa muchísimo, ¿eh? Por 8 dólares. O sea, estaba hiper, hiper rebajada. Normalmente le ponen la etiqueta roja cuando están en oferta. Y la etiqueta amarilla ya es de, por favor, llóvatela, que ya no la queremos en la tienda. Total, que me la lleve. Dicho esto, terminamos cafelitos del domingo, nos vestimos y nos vamos a la tienda de segunda mano, ¿no? Han elegido, ese es el plan que han elegido para su último día. Y luego vamos a ir a comer a Santa Monica. Ok, ya ha pasado un rato, ya estoy... Ahora sí, buenos días, bienvenidos al canal. Ya estoy duchada, vestida, maquillada, todo. He estado subiendo el vídeo de hoy, editando el vídeo de hoy. Si no lo habéis visto, id a verlo porque es un vídeo, pues eso, con ellos, porque están todavía por aquí. Y ahora me he puesto a editar los últimos vídeos que he estado grabando mientras ellos terminan de preparar maletas, se preparan y toda la historia. Y ahora nos vamos, quieren ir a alguna tienda de segunda mano y luego vamos a ir a comernos una hamburguesa. Así que ese es el plan hasta que vayamos al aeropuerto. Mientras tanto, los demás, pues cada uno, Pau, está ahí preparando un asiento que le echó a Papá Noel para... No va para ir en la bici, está leyéndose las instrucciones y cosas. ¿Maletas preparadas? Sí, ya está listado. Mi madre no, porque mi madre no se va. Es que... Estamos esperando a que Raquel coja el coche porque vamos a ir, antes de irnos a España, a la última tienda de segunda mano. ¿Verdad, Juan Carlos? Sí. Llevamos la maleta a reventar, no nos cabe nada, pero tenemos el comodín por si nos puede meter algo ella en su maleta. Yo no he comprado nada. Ella que no ha comprado nada, pues... Y ya está. ¿Qué puede ser? Fice papá el que había vecina montando un mercadillo. ¿Dónde? De decoración, siempre lo miro aquí. Este me gusta. Me encanta esta mesa antigua. Ya es quemonada. Súper, súper antigua. Con el cajón aquí. 150, vale. Por el expediente, ¿no? Lo que es escritorio también. Libro, qué chulo. ¿A Nuevo, no? Para Noa. Mirad, este puzzle se lo compramos a Noa el otro día por 15 dólares en mi madre y aquí está a 2.99. 7 centímetros. ¿Dáquel, para qué es esto? Para darte masajes, ¿no? No va a ser. Me voy a llevar estas dos, pero no tengo hueco en la maleta. Entonces estoy aquí sobornando a mi madre. A ver si se lo puede llevar a ir. Me encanta esta mesita. Como nada. Y esta cesta. Aquí una lavadora portátil. Vamos a hacer una segunda parada en el Guituit, que está literal... ¿Cuánto hemos estado en llegar aquí? Un minuto. Nada, entonces ya que estábamos tan cerca, pues no podíamos perder la oportunidad. Pero vamos, que estuvimos aquí esta semana, que es probable que no haya nada nuevo. Pero bueno, nosotros venimos, miramos y ya nos vamos para casa. Y de ahí vamos a ir a Chinatown a comernos un hamburguesón antes de que se vayan. Y luego iremos al súper para comprar algo para que se lleven para comer. La verdad es que ellos han encontrado un montón de cosas de ropa. Literal, se llevan dos trajes para una boda que tienen. Pero yo siempre, antes de la ropa, lo que más disfruto es venir a ver las cosas de casa. Así que voy a ver qué hay por aquí. Mirad, dos marcos súper bonitos. Para cambiar la foto. ¿Raquel? ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo ya llevo algo. ¿En serio? A ver. Una estantería para la habitación de Noah para poner los libros así, con las caras para adelante. Cinco, cinco euros. ¿Cuándo vas a meter tú? ¿En la pared? Esto se taladra. ¿O no? Ah, pues no. ¿De aquí agujera? ¿Dónde? Sí, esa es como la de nuestro salón. ¿Pero va? Vean. Pues de nuggets, de tofu, de tomate, de aguacate, de jamón yor vegano y queso vegano. Estamos decidiendo de qué llevarnos los bocados. Se ve muy quemado, ¿no? Sí, porque hay mucha luz. ¿Dónde vamos, Raquel? Vamos al Trader Joe's a comprar nuggets y algo para el viaje para estos dos señoritos. Luego nos morimos de hambre en el avión. Aunque tenemos un menú que el menú de vuelta tiene una pinta horrorosa. O sea, el de la avenida hacia aquí. Sí, la verdad que sí. ¿Qué vais a coger? Un nuggets, pero no seguro. Y luego unos además. A ver si cogemos alguna idea. ¿Algún petaiza? No, no. 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 no paro de llorar, de llorar no, no paro de llover, pero hoy hay tanto bien, el restaurante al que íbamos a ir es de comer en la puerta, así que hemos cambiado los planes, lo hemos pedido a domicilio y vamos a estar aquí tranquilitos, también nos ahorramos mucho tiempo de coche, de uber y así, y bueno, les estoy preparando ahora hamburguesas también para el viaje, que en vez de sándwich se van a llevar hamburguesas, les he hecho cuatro, pues son chiquitinas, y una de las carnes gordas billón la he cortado por la mitad, entonces ahora les voy a preparar eso, ya más cosas les he preparado, ¿se han llevado la bolsa ya? No, no, que estaba aquí, ¿no? Y luego en esta bolsa llevan una bolsita de estas con nuggets, los nuggets vienen aquí en lo grande, aquí llevan dos cinnamon rolls que hice el otro día, dos barritas tipo huesitos, también garbanzos crucientes, que le gustan con Carlos, y hasta esto lo llevan con snacks, bueno y eso, ah, unas galletas que hemos comprado en el súper y unos fritos que compraron ellos el otro día, y ya está. Ok, Google, pon, que pequeñito. Que pequeñito. Que pequeñito. Vamos a ver, que de otra casa va, ¿eh? Sí, lo llevo, ¿eh? ¡Está bien abierto! ¡Qué! ¡Cheers! 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 Todos han abierto la cerveza y yo me he preparado un mocktail de kombucha, agua de coco, y poppits de fresa. Mi menta es muy bueno. He picado mi hielo y todo como si estuviera en un bar. Ya les he preparado la merienda. Está muy bueno. Ha probado. ¿Está bueno? Sí, pero la cerveza está mejor. Hombre, eso es muy diferente. ¿Han tocado, Gigi? Las hamburguesas y patatas ya están en casa. Metemos las patatas en la fridora de aire y no se toman cruciente. ¡Vale! ¿Sí? ¡Guau! ¡Papapapapapapapapapapapa! ¿Está aquí? ¿Estáis listos? Os explico. El juego consiste en ser balanza. ¿Vale? El jugador principal, primero escoge una categoría, la carta de arriba, ve lo que es, en este caso es villano o monstruo, estos son cartas de categoría. Vente para acá, ven, corre, ven aquí, ven, vengas con tu vídeo. ¡Bien! ¡Joder! ¡Bien! ¡Vamos, venga, para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Noah! ¡Bien! ¡Bien para acá! ¡Ven, corre! ¡Ven para acá! ¡Ven! Ya, corre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Adiós. 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 Adiós.